¡Junior! Voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes. ¡Nuestros nuevos móviles! Mola, 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 mola todo. ¿Huerfara tulipo? ¿Qué es eso? ¡Es un pepe! Las cigüeñas ya no traen bebés al mundo. Si alguien se entera, yo puedo emigrar. ¿Habéis visto a una pelota roja y a una cigüeña? No sé de qué me está hablando. ¿Quién te ha dicho que somos amigos? Lo siento, creí que había buena vibra. ¿Vamos a cargarnos todo el tejado? Hay que reemplazar la chimenea por un tobogán para cuando las cigüeñas me traigan a mi hermanito. Ya lo has oído. ¡Suelta a ese bebé! ¿Estás pillado? Yo estoy pillado. ¿Y tú? Yo estoy pilladísimo. Yo más, yo más, yo más.